buenas gente de youtube bienvenidos a mi canal principal y secundario en mi canal principal de youtube encontraréis vídeos sobre videojuegos tutoriales y contenido random también hablaré sobre programas de informática y de todo un poquito pero siempre todo relacionado con tecnología y videojuegos en mi canal secundario encontraréis vídeos de escenas de peleas de series de televisión y películas vídeos de contenido shipper de parejas de series de televisión películas libros videojuegos etcétera y vídeos random de momentos de series de televisión y películas en general incluyendo algunos momentos musicales si os gusta mi contenido darle like suscribiros darle a la campanita y muchas gracias a todos y a todas